Buenas tardes a todos, en nombre del Club Náutico es un placer recibirlos en esta charla. Los voy a dejar ahora en mano de Pedro, pero me pidieron que lo presenta Pedro antes de que Pedro lo presenta a Juanma. Pasa que, bueno, Pedro hace muchos años que se fue del club y algunos quizás no lo conocen. Pedro empezó a navegar en Optimus en el club de muy chico y después fue por muchos años el instructor de Optimus del club hasta que finalmente el deporte lo llevó por otras latitudes y hoy es el capitán de la Azurra en el equipo de TP52 de la familia Remmers. Pero nunca perdió su vínculo con el Náutico y con todos sus amigos del club y uno de sus amigos es justamente Juan Manuel Ballestero. Así que Pedro, te dejo a vos que sigas con la charla. Yo me voy a quedar, como les decía antes, anotando las preguntas que van a pasar por el chat y bueno, a disfrutar esta linda historia de Juan Manuel. Un abrazo grande. Bueno, Vito, muchas gracias por la presentación. Gracias a Juanma por también haber pedido que participe en esto. Muy orgulloso de poder hacerlo. Y nada, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿no? Yo sí te escucho. Sí, se escucha bien. Perfecto. Se escucha perfectamente, Pedro. Ok, genial. Sigo avante entonces. Bueno, ante todo quería que la gente que no conoce a Juanma, porque lo que vengo leyendo por ahí, escuchando, esto como un... trascendentalmente tan grande y hay mucha gente que no lo conoce, entonces, ante todo quiero contar de Juanma, ¿no? Juanma si bien empezó a navegar con todos nosotros, los que somos de la generación de 70 en adelante, en el año 83, fuimos un grupo muy, muy grande de timoneles en el Náutico, y Juanma después siguió su vida relacionada al mar, siempre. Cuando nosotros empezamos a competir, en el Optinx, él ya siguió su camino por el surf. El surf lo llevó a vir a Hawái, pero antes de eso él trabajó en barcos pesqueros, él producó los mares del sur, anduvo por Alaska también, pescando esos que ven ahí en los programas de pesca radical. Bueno, Juanma estuvo en uno de esos barcos también. Así que, nada, el Náutico ha dado un semillero de deportistas muy famosos, ustedes lo saben, ¿no? En el caso de los Schenck, los Grimaldi, los Contessi, y muchísimos más, no voy a dar muchos nombres para no quedarme sin nombrar alguno, ¿no? Pero por otro lado, ha dado gente como Juanma, nos cruzamos por el Mediterráneo, el Caribe, todos lados, chicos que han salido del Náutico Mar Plata. Así que, un orgullo que esta hazaña de Juanma, por segunda vez, haya salido a la luz, porque la primera, la verdad, que ha enterado muy poca gente. Así que, nada, Juanma es eso, es un aventurero, es un tipo, yo siempre dije que es de otra raza, ya de chiquitos. Tuve la suerte de conocerlo a él, también por un intermedio de la familia, mis padres son muy amigos de, los padres de él, entonces, hemos compartido cosas de chicos. El padre de Juanma tenía un barco en el Náutico, el Surmay, y pasábamos todas las tardes jugando a ser marinos, piratas, capitanes, en su chinchorro, cruzábamos a la playita que tenía el Náutico, el Náutico dentro de, el que no lo conocía, dentro del puerto, del lado del interior, era una playa, no había marras, no había marinas, y ahí había un barco varado, a la pinta, un barco madera, y nos metíamos ahí a jugar, así que nos hemos criado dentro del espigón CELPUA. Así que nada, bueno, puedo estar horas hablando de Juanma, pero, sí quería recalcar que Juanma no es un, un improvisado, que de repente se compró un barquito y, dijo no hay aviones y me voy para Argentina, sino que, a todo esto hay toda una, una historia, después de Hawái, vivió cuatro años ahí, esos años yo no lo he visto, lo volví a ver cuando él viene a Europa, va a Barcelona, y ahí se pone a trabajar de guardavidas, y la vida, tiene una furgoneta, le da un golpe, y a raíz de ese accidente, casi mortal, que quedó en coma, y todo, todo roto, se recupera, como puede, cobra el seguro, y compra su primer barco, y viene a Palma navegando, entonces ahí nos volvimos a, a reencontrar, después de tantos años, eh, llegó al puerto de Solier, que era, a la vuelta de, de la isla, yo casualmente andaba por ahí, y me lo encontré, sabiendo que él estaba viniendo, y, a raíz de eso, bueno, esa foto, es el día que nos encontramos, esta la foto, y, a raíz de eso, bueno, volvimos a estar en contacto, él se quedó en Palma, él trabajó, con nosotros, ahí, descubrió, que hay un mundo, de marinería, de capitanes, y grandes navegantes, por esta zona, y, a raíz de eso, él, trabajando con nosotros, pudo hacer el Yacht Master, ahí se hizo el capitán, de manera inglesa, adoctrinado por, por, por los ingleses, y, al año, año, año y medio, él, decide hacer su, su primer cruce, con el Suisse, así que, bueno, eso es, una breve introducción, de una persona, que, andado mucho, por los mares, corriendo olas, en pesqueros, y naveando, así que, me, me, me esplayaría horas, hablando de, de Juan Manuel, así que, bueno, nada, el que no lo sabía, ahora lo sabe, y, nada, que nos cuente, él, un poquito, o sea, que, ya les digo, para hablar de Juan Manuel, hay muchas cosas, pero como, la idea era, es que hable de sus, sus cruces, tanto el primero, como el segundo, nada, Juan Manuel, que empieza a contar, en su primer viaje, cómo, cómo surgió, cómo surgió la idea, ante todo, él ya vivía, en su barco, aquí en Palma, y, un día al otro, decide, cruzar el océano, a Juanma, te dejo, te dejo toda la palabra. Gracias, Pedro, ahí confirmo, ¿me escuchan? ¿me están escuchando bien? Sí, Juanma, se escuchan bien. Muchas gracias, muchas gracias, ante todo, es un honor para mí, estar en una charla, entre los navegantes, del club náutico, Mar del Plata, donde yo aprendí, como bien Pedro decía, aprendimos a navegar ahí, y, lo que era, forzar y derivar, de la mano del profe, Pedro Pablo Ventura, y Eduardo Orbanó, también, uno de mis primeros escritores, yo tengo, esos recuerdos, que me contaba Pedro, recién, muy vivido, y en toda mi vida, creo que, esas primeras aventuras, y, y esas escotas, ahí, navegando por el puerto, con el plata, con el frío, han sido, han sido, han reforzado, o han creado, mi espíritu de aventura, que, bueno, la verdad que ahora que miro, para atrás, veo que, sí, he navegado en muchos mares, así que Pedro, muchas gracias, Vito, que estabas ahí, por invitarme, también a hablar con vos, que, bueno, lo que siempre digo, es que, vos del carpincho, a capitán de la zurra, en un momento, yo del fantasma, a, bueno, ahora de Escuba, pero, siempre recuerdo, el día, en Mahón, que apareciste a correr, la regata, en el circuito MED, y, y vos estabas, en el pantalán, del, del club náutico, de Mahón, estaban todos los EP, que era ahí, como la Fórmula 1, obviamente, todos lo saben, y al lado de un barco de madera, de 100 años, eh, medio piratesco, y bueno, resultó que, fuera el capitán, y, y nada, eso fue, fue muy lindo, porque, creo que, que todo empezó, en el club náutico, para nosotros los dos, y, nos encontramos en la situación, ¿no? Después de tantos años, el capitán, de la zurra, de las mejores regatas, que pueda haber, y estoy buscando ballenas, en un barco, 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 de 100 años, de 50 toneladas, y bueno, son las cosas lindas, que nos pasan, quizá, por haber aprendido, a vivir en la mar, esas sorpresas, y todo ese gesto, en el club náutico, así que, estoy muy agradecido, muy agradecido ahora, que me inviten. Y, y bueno, como vos bien decís, el primer, cruce, que sucedió, con el, con el, con el Swishaw, off handle, era un bandestad, de acero, de 34 pies, de unas, 9 toneladas, ¿no? un barco, a mí me gustó mucho, y bueno, me mostró el cruce del Atlántico, sin tener mucha experiencia, siendo, mi propio comandante, pero, tan solitario, el barco, siempre me mostró, que es un buen barco, y bueno, hasta que llegué, en el 2010, obviamente, el barco estaba repodrido, después de que soldar, como 4 metros cuadrados, de chapa, un montón de cuadernas, de hecho, muchos arreglos, con el cemento rápido, en el medio del Atlántico, por alguna, o otra, caña, el barco, pero, como decía Pedro, tratando de entender, por qué alguien toma la decisión, de cruzar un océano, en esta situación, para mí, fue un poco, la alarma, el límite, de la pandemia, que me detengó en Puerto Santo, obviamente, por toda mi experiencia, que me detengo en el Atlántico, y ahí, a pesar de que yo, me fui a surfear, a la edad de más o menos, 12, 13 años, me agarré, digamos, un mequejón, con la tabla, y quedé ahí, surfeando todos los días, y eso me llevó, por muchos viajes, pero en todos mis viajes, siempre que veo un velero, o una cala, me acerco y pregunto, si necesitan tripulantes, y así fue, ¿no? En la experiencia oceánica, que fue con el Brumas Patagonia, el Bruno Nicoletti, por el tacto de mi padre, me invita, en realidad le invitaban a mi papá, a ir de San Fernando, a Venezuela, pero papá le genera la conversación, que me dijo, vení, te vamos a ver un amigo, ahí en San Fernando, le dice, ¿ni Carlitos? ¿te venís con nosotros? Papá dice, no, yo no voy, pero él, él sí, creo que les metió el perro ahí, y se tuvieron que bancar al pie de 24, y bueno, ese fue un antes y un después también, una navegación oceánica, en un Catana, de 44 pies, a toda velocidad, el Golfo de Santa Catalina, a la isla de Trinidades, a la isla de Noronía, a todas las rocas, de ahí, Tobago, Tobago a Venezuela, a Cumaná. Así que, esa experiencia creo que fue la que también, me mostró el mundo de navegar, de entender hasta dónde uno puede llegar con un bolero, y elegí esa vida, cuando me pasó eso, siempre quise un bolero, y muchas de mis empresas, como la ir a pescar Alaska, eran motivadas, por comprarme un barco, ¿verdad? Por comprarme un barco, y poder salir a la aventura, navegar. La vida, es extraña, ¿no? En sus vueltas que la hay, me pude comprar el barco, pero a raíz de un accidente, estuve en Barcelona, en el 2004, me atropelló en una furgoneta, 120 kilómetros por hora, y me causó 8 fracturas, las dos piernas se me echó expuestas, la clavícula, el esternón, todas las costillas de un lado, a un brazo le cortó el nervio supinador, y me quedó, bueno, no supinaba, ¿no? El brazo se me quedó ahí, en una mala condición. Bueno, pero después de 9 horas en el quirófano, y un montón de lugares, un montón de trabajo, bueno, estuve internado dos meses, y de acuerdo que con Pedro nos veíamos hoy, de alguna manera, porque yo le aparecí en Mallorca, y tenía muletas, yo iba a sentar en el copio, pero cuando bajaban, andaban muletas, porque las fracturas estaban cocinadas, hace un año, ¿no? Lo habían dado muleteando. Bueno, yo recuerdo ese día, ¿no? Bajé con un poco de dinero, me habían pagado de la organización, y compré un barco, digamos, el que mi dinero pudo comprar, ni siquiera lo le fui mucho, simplemente sobre un dicho de un capitán irlandés, que estuve en el Caribe, en esa aventura que fui con Bruno, y navegaba en un barco holandés, de un capitán irlandés, y me dijo, Juan, si alguien le necesitás un barco, tiene que ser de acero, y tiene que ser holandés. Y bueno, justo cuando fui a comprar ahí al Puerto Olimpí, encontré el Swipshaw, un Bandestat, mucho en Holanda, y de acero. Así que sin dudarlo, lo compré, pero bueno, estaba repodrido. Lo arreglé, y logré la travesía. Por eso, obviamente, cuando yo decidí, sin más ni menos, zarpar en otro cruz oceánico, en solitario, también tenía ese backup, que no era la primera vez que lo hacía. Y bueno, la verdad que cuando decidí, igual en 24 horas, hubo mucho plan, ¿verdad? Una oportunidad en la Palma Gran Canaria, cuando estaba con el de Escuba ahí, creo que esto fue a la altura de octubre, encontré con Matías Talomonti, que también estaba ahí, de capitán, de un medero, de capitán, para hacer la cruz oceánico de la ARC, la Atlantic Race Cruising Jack, y bueno, y recuerdo que, justo nos encontramos ahí, por casualidad, y bueno, hubo ido a esa aventura de la ARC, y ahí me acuerdo que tenía el Pilot Chart, inglés, me saqué de todas las fotos, con mi iPad, entonces, y bueno, en el Pilot, estudié mucho, ¿no? Digamos, normalmente, yo que vivo a bordo, siempre estoy estudiando, las navegaciones, los meses, los pasadizos que puedo tener, para irme, con qué travesía, ¿verdad? No se involucra tanto en eso, la meteorología, que siempre, viviendo a bordo, está planificando la próxima aventura, o la próxima navegada, que tampoco consiste en un plan, yo voy mucho con la corriente, como te mostró esta zarpada, que no preparé mucho, pero que en realidad venía preparada, de todos estos años, de navegar, como primero obediente marinero, mirando centinas, y hasta pegar papas, y subiendo al Mástil, a hacer maniobra de vela, a estar en el botalón, en los poques, en una boleta, en el Caribe, a ser un capitán, o el comandante de tu propio barco, también aclaro que, te pasé primero siendo marinero, y creo que también, siendo marinero, uno aprende, mucho de la vida a bordo, de cómo se cura el barco, el amor a la embarcación, que tenemos los marinos, por nuestra embarcación, ¿verdad? Así empieza con el optimismo, ese guiado que hacemos, el mantenimiento, de limpiarlo, lavarlo, armarlo, y rearmarlo, y guardarlo, y cuidarlo, lo que mantiene a un navegante, puedo decir, vivo allá afuera, de mantener su barco siempre bien, siempre listo, y tratar de hacer lo mejor que uno puede, ¿verdad? Bueno, cuando hay que zarpar, hay que zarpar, y yo zarfé, ese día, de muerto santo, y bueno, la verdad que, yo sabía que mi barco estaba listo, y la derrota, que había estudiado en el pilot chart, que tenía Matías, me sirvió mucho, para planificar esto, en las olas 24 horas que lo miré, me di cuenta que tenía porcentaje bajo, de tormentas, porque sí, temporales, y también había detectado ya la baja del Ecuador, que podía ser extensa, y bueno, y todo me daba que tenía ventana abierta hasta mayo, obviamente, no llegara junio o julio, que entraron los frentes escolares, y ya me costó más llegar, entonces, hubo una planificación, creo que, que mostró, a ver, logró la travesía, que de alguna manera, quizá por la experiencia, y por esto, de haber hecho otro cruce, me salió todo bien, pero bueno, siempre, vinculado el genótico Mar del Plata, así como tenía las pilot, que me había pasado Mati, uno, creo que toma estas decisiones, en otra aventura que tuvimos, con Pedro Rossi, Pedro Pablo Ventura, que es un escritor, y Lucas Talamonte, hermano Matías, y había hecho otro chico, era un holandés, me parece, no recuerdo bien, navegamos a Ieres, a Francia, desde Mallorca, y nos agarró una torta, digamos, acá me iba hablando, el marinero, una rosca, en el Golfo de León, importante, con el T-52, nos apartilló toda la noche, y bueno, la verdad que fue algo, que uno dice, que es increíble, que es, las cosas que pueden pasar, la vida y el vínculo, que logra un club náutico, cuando, en uno de los golfos más peligrosos, en el mundo, estábamos con un barco, de regatas, tres compañeros, de haber hecho Optimus, en el club, y el profe, así que nada, esas cosas, que suceden, eso fue, fue muy bueno, porque pasamos por un tormentón gigante, entonces, haberlo logrado, ahí también, Pedro, demostró, una fortaleza, como capitán, en los momentos, les digo, nos llenamos de agua, nos entró una ola, por el tambucho, en un momento, que yo venía al timón, con Pedro, nos entró una ola, ahí en el Golfo de León, muy grande, y, bueno, si no, está Pedro ahí, para pegarle una timonaza, una timonada fuerte, a la caña, y hacer que el barco caiga, con el mantoque, en la cresta de la ola, lo parto al medio, y, y, bueno, y, y, ahí, después, nos entró un montón de agua, por el tambucho, se mojó todo, que era una sola, impresionante, y, los dos quedamos, con Pedro, colgando, el, 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 el barrio, bien, eso, más o menos, resumen, un poco la, la experiencia, esa para ahí, de Puerto Santo, con el escudo, porque, no sé cómo, ¿me están, me están escuchando? La verdad que no se escucha, el audio, sí, Juanma, que te estamos escuchando, todos por acá, uno, en cada lado del mundo, y en su caja, y, para, para seguir un poquito el hilo, con, con estos, estos viajes, Juanma, que has hecho, bueno, esta última anécdota, que, te contás, una vez, un viejo marinero, me dijo, cuando yo vine a, a vivir a Europa, me dice, aquí no, aquí no tenemos, ni escuelas, ni universidades, aprendemos, aprendemos en la mar, y cada tormenta, es como cuando el profe dice, saquen una hoja, y nadie está preparado, para ese examen, es el temporal, que nos comemos, entonces, así vamos aprendiendo, en base, muy buena, muy buena, muy buena, Juanma, contanos, contanos un poquito, no quedan, saquen una hoja, la nube que viene, escúchame, para, para que la gente, tome un poquito, dimensión de, de los viajes, porque vos lo contás, con una naturalidad, como quien, sale a andar, en bicicleta, el domingo, contanos, eh, del primer viaje, que yo solo, sabé la lista, de, el viaje del fin, tu, tu lista del fin, sin elementos, era más grande, que la del con, y esto, tiene mucho mérito, que haya llegado, y en, muy buenas condiciones, aclaro a todos, que Juanma fue sin, sin radar, sin heladera, eh, sin, 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 el arro del barco, todos le decimos, eh, Lucas le prestó zapatillas, yo le di un trozo de agua, nos ayudamos a ir, a reparar el mástil, y, todos, como grandes navegantes, nadie me dijo, no, Juanma no, si esto es una locura, al contrario, yo, conociéndolo, sabíamos, eh, que lo iba a hacer, y que lo iba a hacer bien, y, me hicimos más que, que apoyarlo, pero, eh, insisto que, eso, ir con una lista, sí, más grande que la del con, no, no la hace todo el mundo, hay gente que, me cruzaban, durante muchos años, gente que, ha planificado, toda su vida, toda una vida entera, o al menos, años, hacer un viaje como el de Juanma, y Juanma, de la noche a la mañana, con toda su experiencia previa, obviamente, decide viajar, y hacerlo muy bien, entonces, ¿qué aprendiste del primer viaje, al segundo? Porque el segundo fue tan, tan, así, rápida la decisión de hacerlo, que, me imagino que toda esa experiencia previa, te sirvió para, preparar el barco, y prepararte a vos, ante todo, para salir, ¿no? Sí, el, el, el primer viaje, al segundo, hay, es un viaje casi calcado, no sé, si lo pongo en la carta, ahora lo voy a hacer eso, en la carta grande que tengo, sobre el viaje al Switcher, voy a, voy a, voy a pasar, el viaje a Inglés Cuba, para ver verdaderamente, la diferencia, entre las dos, travesías, pero bueno, como siempre lo que aprendí, es que hay que, no sé, la verdad, es muy raro para mí, tratar de, escribir, ¿por qué? ¿por qué? porque vivo en un barco, porque tenía ardenero, porque lo, lo creo posible, yo siempre, que empiezo una travesía, la creo posible, hasta ahora, no caré, ninguna navegación, vamos a sacar la más cortita, Barcelona-Menorca, o, Menorca-Mallorca, Mallorca, una navegación es corta, de 100 millas, 200 millas, 200, claro, en este momento, planifique una de, 5200 en línea recta, alguien de Matosbordos, y eso, por lo tanto, quizá, ya el primer obstáculo, que hay en la travesía, es el tiempo y la distancia, con todo lo que eso conlleva, no podría explicar, la verdad, no sé, qué es lo que, a mí, nace zarpar, quizá, viviendo flojo de, de cosas, pero que no, que no las, no las, no las lucho tan necesarias, creo que a mí también, una vez, leí un, 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 ¿cómo se llama esto?, una, 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 una advertising, me sale en inglés, un anuncio, un anuncio, una boleta en inglés, porque estaba en inglés, de un diario de Nuevo New York, y decía, Schooner for Save, New Save, Lot of Change, and Ancon, Ready to Go, básicamente decía, la boleta, la boleta, la boleta para salir en venta, mucha cadena, dos anclas, tres anclas, y, y velas nuevas, no, obviamente, lo que uno necesita, es, un barco fuerte, ancla, cadena, y velas, ya teniendo eso, salís, a navegar, no, bueno, tendrás comida, obviamente, no todo lo que conlleva, pero eso, era lo que mostraba, un barco listo para salir, un barco, y me llamó siempre la atención, y creo que, cuando yo miro un barco, miro eso, miro la mecánica, quizá, simple del timón, el mástil, la jarcia, el velamen, y que el barco esté estanco, ya si adentro de la instalación eléctrica, la lucecita del salón no anda, no sé qué, de estos pelotos, de todos los buenos días, que pueden venir, en realidad, los únicos problemas que no podés tener, es un barco que no es estanco, unas velas que están, muy, muy mal de estado, una maniobra de timón, que se pueda llegar a romper, ¿no? Estoy hablando de la limera, y de la mecha, y de cualquier sistema, de timón, que tenga el barco, que se pueda pensar, que eso es el punto de él, porque ahí es por donde fluye, toda la fuerza, del timonero, y de mantener el rumbo de la embarcación, que no debería tener fuerza, ¿no? Cuando el barco navega bien, eso no hace mucha, pero bueno, tenemos que saber que están, los momentos de capa, que no hay viento, que hay más de fondo, que hay que tener el timón atado, que el timón se desate, y pega cuatro golpes terribles, y bueno, que siempre hay un montón de cosas que pasan, que no puedo hablar ahí, atado al timón, amarrado, tomando timoneando, y que siempre va a salir bien, no sé, esto, siempre hay cosas que pueden pasar, entonces, básicamente es el más relajarse las velas, el estado del casco y del timón, lo que me hace saber si un barco está listo para salir o no, después si arriba tengo que tirar, bien lata de lenteja, bueno, comeremos lata de lenteja, pero el barco navega, y es lo importante, es lo más importante, el barco, así que bueno, no sé qué te parece a vos, si te estarías en adelante, Pedro, vos también tenés, no sé si las heridas ahí, de hecho, sí, bueno, los, los delibres nuestros son, son más cortos, y el tema de planificación es muy diferente, y, y el barco también es mucho más delicado, entonces, la planificación y las formas son, son muy diferentes, Juanma, contame una cosa, ya que, se te da más, por contar el segundo viaje que el primero, igual también la gente, está más pendiente, o lo tiene más fresco, por, por todo esto mediático que sucedió, nosotros que te veníamos siguiendo, los que estamos más cerca de vos, porque, hay un grupo que vos mismo lo creaste, y estamos ahí, siempre en comunicación, en el momento que, que no pudiste parar en Cabo Verde, ¿qué significó para vos eso? Porque, cuando nosotros nos enteramos, muchos, o sea, boteamos, o dijimos, uy, qué cagada, porque parar en Cabo Verde, conllevaba hacer combustible y comida fresca, no es solo decir, voy a conocer Cabo Verde, y hacerme la foto, era una parada fundamental, entonces, si querés contar lo que te pasó, o, si querés pasar de eso, pero contanos, qué significa, para vos, en tu planning, contanos un poquito. Claro, bueno, qué bueno también, que contás eso, que nunca hasta ahora tuve, en realidad, entrar a Cabo Verde, era muy importante, en esta travesía, que yo había diagramado, porque, a pesar de que era un viaje sin escala, pasar por Cabo Verde, yo que tenía pensado, comprar dos bidones, de 30 litros de guise, y ponérmelos ahí, de almohada, más, los otros dos, que tengo, de 10 litros cada uno, más, creo que casi los, los, tendré unos, 45, 50 litros, en el tanque principal, de la escuba, así que, mi idea era, con respecto a lo que me había pasado, anteriormente, con el Swift, me había quedado ahí, Varela también, varios días, aunque no fueron tantos, como estos, porque creo que, el centro tropical de vientos, ahí estaba un poco más, más estrecha, justo, cuando pasé, creo que tardé cuatro días, en un estado así, de calma, entonces, claro, al tratar de, a los 12 días, que llego a Cabo Verde, desde Puerto Santo, me quiero, quiero entrar, con un contacto tuyo, que me viste Pedro, en ese día, cuando llego a Puerto Santo, me conecto a la antena, del celular, vos me ponés, tengo un contacto en Cabo Verde, llámalo a este, o me lo pasaste antes, creo, pasando por Canarias, que arruzó, lo llamé, y me dijo, todo bien, podés cargar combustible, todo bien, pero no es que, todo bien, ni se te ocurra, asomar el hocico por acá, esperar a la policía, claro, entonces, cuando yo me meto, entro navegando, y no llegué a entrar, al área del puerto, era como decía la Bocana, del puerto de Norte del Plata, y vienen con la lancha, de proyectura, y empiezan a chocar el barco, así, incriminatoriamente, para que me aleje, y decirme que vaya a fondear, a los 40 metros, cosa que lo miré como diciendo, no tengo, 200 metros de cadena, en este barco, y aparte, era un man movido, estaba movido, y bueno, ni loco, me fondeaba ahí, tirar toda la cadena, estaba todo, súper esquivado, el nuevo crucero, así que, pegué la vuelta, y me borré, y me fui navegando, le avisé por radio, por la HF, y me digo, ¿está en su vez? y me preguntaba, ¿cómo? ¿cómo que se va? y le digo, no, no, el tipo me había chocado, con la lancha, de Troa, de Tazos, de Escúa, esos golpes que vos sentís en el barco, que no te gustan nada, entonces, bueno, pegué la vuelta, y salí navegando a toda la vera, por suerte había viento, estaba soplando un corresto lindo, y bueno, ahí me abrí al oeste totalmente, también por favor, o cualquier otra situación, aunque a vos me parecía súper violenta, y yo estaba solo, y fue la primera carga de la pandemia, por aquí, y hubo en directo, ¿verdad? Yo era el primer puerto que llegaba, y fue salir de un puerto cerrado, y me pasa esto, y digo, uh, está todo mal, ¿no? en el mundo, porque esto está género, bueno, ahí salí, salí navegando, y salí con un cuarto tanque de combustible, o sea, que no sé, 15 litros, y, y nada de fresco, me daban dos cebollas, ahí, cuatro de las de la franja, y bueno, pero encaré igual, dije, voy igual, seguro que, te voy a cruzar, no sé, me agarré un optimismo, pero en realidad creo que, el miedo que me agarró, esa situación de la lancha, que me chocaba, y de cualquier otra represaria, de una actualidad, de un país que no conozco, que no entendíamos la lengua, nada, me sentí muy desprotegido, en ese momento, y nada, bastante, una, bastante indefenso, tenía cuenta de, estaba solo, cruzando el océano, cerca de tierra, de lugares, no sé, una torpedera, como cuando viene el Marruecos, en Marruecos está todo bien, pero si está la torpedera, si te viene el humo, y te pone a 100 metros, te apuntan con los cañones, y si no, prendés el UHF, para, para contar, de dónde venís, cuántos son, y dónde van, todo mal, me pasó una vez en Marruecos, con una torpedera, que me acercó, y me ponen, blue boat, blue boat, this is Moroccan Worship, Moroccan Worship, así, este es el barco de guerra de Marruecos, barco de guerra de Marruecos, responda, y me mandan al canal 12, y yo digo, ¿qué? Canal 12, voy al 12, y se ve que en el 12, yo no transmitía, entonces solo escuchaba, barco de guerra de Marruecos, barco de Marruecos, al barco azul, responda, y yo respondía, y después, barco de guerra de Marruecos, al barco azul, responda, y yo respondía, y después otra vez, barco de guerra de Marruecos, y lo tenía ahí con los cañones, y me paso el 16, y les digo, creo que no anda, creo que no anda, no anda el canal 12, casi me revientan de un cañonazo, entonces bueno, quedá ahí, medio una vibra, te asusta, ¿no? Cualquier cosa que te armas, me abordo, entonces bueno, te das cuenta que, la libertad del navegante, se termina, frente, quizá a una autoridad, que le dijeron que no podés entrar, y para él, que no podés entrar, entonces no sé, me dio mucho miedo, y digamos, como dije en algún momento, en una entrevista, me dio más miedo eso, que cualquier tormenta, o cualquier situación, que pueda tener en el barco, porque, la verdad que, sí, una aparcación que se te viene al último, cosas de esas no, asustan ahí afuera, y bueno, me encaré, el Atlántico a full, me acuerdo que había buen viento, hay un fuerza 6 sólido, del noroeste, del Galicio, y trajé como un torpedo, arrenando alas azules, buenísimas, con cachos blancos, venía a toda velocidad, venía muy bien, a los dos días, pesqué una caballa, inmensa, creo que fue el pez más grande, lo pesqué, me ocupaba todo el cópico, y bueno, y eso fue bueno, porque, claro, ahí ya no tenía frescos, y no, no sé, la divinidad, el universo, o Dios pone en el anzuelito, un barquito, en el medio del océano, un pez, entonces digo, momentos de comer, frescos, y bueno, proteínas, así que ese pez, comí lo que pude, ese día, lo cociné, lo guardé en aceite, con bolas de pimienta, que son, digamos, un vegetante, conservante natural, y así mantuve el pez, y ese pescado, me duró como 16 días, hasta la última ración, de pescado fresco, sobre el arroz, o sobre el follón, o, que venía comiendo, entonces, claro, mis latas de atún, se multiplicaban, aunque después, tenía tanta lata de atún, y bueno, corté la pesca, no necesitaba otra vez, creo que tenía mucho atún, la tún y el arroz, vas bien, pero bueno, la entrada al Atlántico, en ese Atlántico, después del Cabo Verde, fue buena, porque me dio pez, me dio pescado, me dio fuerza, los delfines me acompañaban, bastante seguido, esta monada, me llegó a la altura, de las Islas Salvajes, así que nada, de alguna manera, fue un viaje bastante mágico, para mí, creo, en comparación, con el viaje de Swift, no vi tanta vida, acá, estos delfines, me cambiaron todo, y como en Cabo Verde, en ese viaje anterior, hace 10 años, yo creo que estoy hablando, acá con ustedes, y, me voy a hablar, una vez más, gracias a los delfines, directamente, porque una noche, que venía cansado, de la Isla de la Sal, navegando al Saco de la Ribeira, en la Isla de Santiago, que es la última isla, del Sotavento, sur, del archipiélago, de Cabo Verde, estaba entrando, con una carta muy vieja, de 73, que no demostraba, las colleras, de una milla de largo, que habían hecho, de 500 metros, que habían hecho, en el Saco de la Ribeira, entonces, yo venía con un GPS de mano, el track, me mostraba, que iba bien a rumbo, que, yo venía afuera, de la zona de piedra, según mi carta, pero claro, no tenía las colleras, que era lo que me tapaba, las luces, de tierra, yo viendo el resplandor del cielo, de la ciudad, me daba que venía bien, pero cuando uno, un marino cansado, tan cansado, que viene, con los ojos que te pesan, y creo que venía dormido, ya, en la caña del suiz, y de repente, empiezan a saltar, estos delfines, bottlenose, en los super, con una clase muy grande, y hay, uno más grande, las nariz de botella, y, empezaron a saltar, haciendo, vueltas carneros, para atrás, no mortales, tornillos, tirabuzones, y cayendo de panza, súper espetitosos, haciendo, un espamiento, bárbaro, muy cerca de mi barco, que se alimentaban, como el agua, entonces, yo, me doy cuenta, ¿no?, que ahí, me estaban diciendo, y yo, me ubiqué en el espacio, y me di cuenta, que el suiz, me daba rumbo, a la entrada, a una bahía, que era un momento peligroso, y de noche, cerrada, a tres de la mañana, en un lugar que no conocía, y sin portugués, una carta bastante grande, pero bueno, como estaba, a una distancia, creo que esto habrá pasado, a una milla, quizá, del lugar, o quizá, a dos millas, ¿verdad?, yo venía ahí, todo el trapo navegando, y bueno, decidí virar, y abrirme al mar abierto, entonces, bueno, no llegué ni a virarme, me derivé, en ese momento, chiquí un poco las cosas, y el barco navegó, tranquilo, y derivado, por aleta, y ahí veo, cómo desaparece, la sombra, de las colleras negras, delante mío, y veo, toda la lucecita de la playa, saco la rivela, básicamente, y ahí, en ese momento que viro, los delfines desaparecen, automáticamente, cuando el barco cambia de curso, los delfines desaparecieron automáticamente, y no escuché más, ni pido, o sea, que era como que, ellos, me demostraron, que lo habían entendido, que iba bien, así lo interpreté, porque fue muy cerca, estaba muy cerca, de un carácter, y creo que no me hubiese dado cuenta, venía casi dormido a la cama, así que, bueno, siempre un buen augurio, un buen augurio, por el fin, para mí, en este viaje, fue la compañía, gracias al Ecuador, yo no lo podía creer, también, he visto ballenas, muchos soplos, no decidí, acercarme a las ballenas, como dinero, simplemente, por no, por no, por exponer más, posibles problemas, las ballenas son grandes, prefiero que me pasen lejos, me encantaría verla de cerca, como siempre, me pasa, pero la verdad, es un animal tan grande, que me quedo en el barco, que me quedaría, que me pegue un aletazo, con todo, así que traté de alejarme, pero vi muchos soplos, entre Cabo Verde, y Ecuador, y también, entre Canarias y Ecuador, así que, y que bueno, imagino que vos, Pedro, también, en todos los delirios, que hacés en el Mediterráneo, los delfines te acompañan, ¿verdad? Eso es muy normal, a veces en el Mediterráneo, no sé si me pasa a mí. Se le cortó la señal a Pedro, está tratando de entrar nuevamente, así que, le sigo yo haciendo algunas preguntas, toma muy buena la historia, de los delfines, cómo te fueron guiando, che, te voy tirando algunas de las preguntas, de la gente, rapidito, me pregunta Paque, si te equipas un timón de viento, o piloto automático. El velero, el Escua, venía equipado, con un timón de viento Taurus, holandés, que es un artilugio fantástico, la verdad, porque mantiene el barco, en casi todos los rumbos, en casi todos, no, en todos los rumbos, lo único que puede hacer, que el barco no se mantenga rumbo, es un viaje, desordenado, cuando el viento, no está emparejado, con el suelo principal, y cosas de esas, que cueste calibrar al velero, pero si no, la verdad, estoy fascinado, y nada, como en el caso del Swift, que también tenía un timón de viento, yo no me haría, les digo, hablando acá entre nautas, salir a la mar, en un barco sin timón de viento, proyectar un cruce oceánico, de más de mil millas, más de 500, la verdad, sin timón de viento, hay que estar a la caña, si no tenés timón, en una distancia larga, el timón de viento, para un hombre solo, es muy importante, porque te hace, cuando vos lo vas bien calibrado, podés comer, podés cansar, podés escribir, podés vivir un poco, si no, estás pegado a la caña, que sucede en temporal, no te salvás. Claro. Llega otra pregunta, que nos hacen, con respecto al agua, y especialmente con esto, que contabas ahí, de no haber podido entrar, en Cabo Verde, ¿usaste todo el agua, que llevaste, o ibas juntando, algo de agua de lluvia? La verdad, que no llegué a juntar, agua de lluvia, porque el barco, tenía 100 litros, de un tanque flexible, que tengo, después llevé, como 20 botellas, de 6 litros, de agua, de supermercado, y es mucho, para un hombre eso, y también me gusta, activar en botellas, porque son, tanques individuales, de 6 litros, o sea que tenés, mucha baja probabilidad, de perder toda la carga de agua, que es lo más preciado, de afuera. Quedar, juntando agua de lluvia, no me gustaría estar, en esas cosas, de que tengo que estar, juntando agua de lluvia, porque me quise ir, llevo toda el agua, que pueda, y cuando llueve, sí, se puede juntar agua, con la vela, ¿no? En los rizos, ahí te baja un chorro bárbaro, para llenar un bidón. Pero bueno, más o menos, el agua, 220 litros de esto, tenía como 220 litros de agua, más los jugos, que uno, que llevé varios jugos, de estos, que compré, que eran de durazno, me equivoqué, pensé que eran de naranja, compré como 20 jugos de durazno, no me gustaba tanto el durazno, pero después de este viaje, ya me gusta, y me quedó otra. Aguantaste la pelusa. Sí, sí, tuve que aguantarme la pelusa, cuando, aparte, eran dos envases naranjas, y cuando yo salí de Puerto Santo, que embarqué, que hice el mercado, fue medio, película de ciencia ficción, ¿verdad? Me estaba acostumbrándolo, el barrisco, los guantes, el alcohol en la puerta, toda la gente con barbijo, todo medio flipante, ahí, hablando por el parlante, diciendo, mantengan distancia, el puerto cerrado, el patrullero con la serena prendida, yo me, viví una película, ahí medio extrema, y compré todo rápido, no, no miraba, mucho lo que compré. Eso, eso es interesante que nos cuentes, porque, eh, fuera de, de esta charla, nos comentabas que, que las, las noticias que ibas recibiendo por VLU eran dramáticas, ¿cómo, cómo era eso? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando escuchabas los, los noticieros de, de, de Inglaterra, o de Europa, y, y contaban las muertes de a miles, y, ¿qué pensabas que ibas a encontrar cuando llegabas a Mar del Plata? Uy, bueno, fue, igual quizás yo por mi propia imaginación, pero bueno, yo, mi propia imaginación, me hizo zarpar en un velero de 8 metros, desde Puerto Santo, para volver a Mar del Plata, porque yo creí que, esto se podía desbordar, no sé, si, quizás fui muy alarmista, eh, pensando en que, la situación se podía desbordar a niveles, catastróficos, yo qué sé, nadie sabía, era un virus que te decían, hacía 10 días, que era una gripe, de repente moría 700 personas por día, en España, a mí me pareció muy fuerte, y, entonces tomé una, una decisión, medio como, fin del mundo, ¿no? navego a casa, antes de que esto llegue ahí, y barra con todo, entonces cargué agua, cargué latas, pero así, dos pailletes, 24 de atún, boom, que no me he probado nunca en mi vida, también, resultaron que eran buenísimos, hace un posta, se llama de combate, buenísimo, un cacho de atún, ahí, bien, bien grueso, no era, este atún, que viene, medio desmenuzado, buenos, buenos, brazos de atún, tiene una lata, después se ve fellón, después se ve, este tipo, chili, que es, carne picada, con tomate y frijoles, y bueno, básicamente comidas que yo podía calentar, y no gastar agua cocinando, ¿verdad? porque vos te, te hacés una pasta, y el agua de la pasta, la gastaste, el agua del arroz, menos, porque se hincha, y lo hidrata, y después llevé cuscús, también, que el cuscús está buenísimo, tarda medio segundo, y en una ruida, ya se cocina, y ya tenés una buena papa ahí, que no es tan pesada tan bien, para la zona de calor del Ecuador, que venís con 30 grados, y ya se sacó una pasta, y salís, circular, entonces, nada, el cuscús, sí. Ya que te metiste en la zona del Ecuador, y el calor, ¿cuánto tardaste en cruzar los doltrums, que tenías, pudiste meterle algo de motor, o lo hiciste todo a vela, ¿cómo fue eso? No, quedé con motor, ese cuarto tanque que tenía, que lo usaba como, nada, como viste una nave espacial, para corregir el rumbo, ahí, para pegar una patada, para volverte a meter en la órbita, porque, por ahí, palmaba todo, y veía una nube por allá, y le metí un motorazo, para quedar enganchado, en la nubecita, que venía con un chubasco, y por ahí navegaba, tres, cuatro horas vela, y quedaba ahí colgado otra vez, entonces, lo veía venir, los chubascos, prendía el motor, y, me tiraba cerca, y ahí, piloteaba con la vela, me acuerdo que, que el último gramo, que quedaba nada, que no quedaba nada, miraba la, el juguito transparente, y quedaba ahí, nada, que esto ni arranca, aparte, cuando ya no hay peso, por gravedad, el tanque, el motor, quizá con el movimiento del mar, o la simple vaivén, porque era una calma, se apaga, se quiere apagar, deja de chupar, o también la suciedad del tanque, entonces, claro, llegar al tanque vacío, me acuerdo que con lo último, último, salí, me enganché una nube, que fue la que me sacó, y me metió en el hemisferio sur, que entró toda vela, porque llegué en calma, hasta el uno sur, ¿no? a las 60 millas del ecuador, que se habían calmado, y más o menos, por ahí, enchuse una soplada, y que enganché, y agarré, y le metí como tres, cuatro días, y me enganché el alicio, exactamente lo que decía el pilot, y bajé como un torpedo, fueron grandes días de alegría, para las radios, tenés paneles solar, ¿no es cierto? o tenías que cargar con el motor, no, las paneles solares, me mantuvieron vivo todo el viaje, y como tengo todo el barco armado, con luces LED, las de navegación, la verdad que en el medio del océano, como yo navego, estaba más despierto de día que de noche, las luces de navegación, las prendí poco, porque como estaba de guardia, ¿verdad? para no reventar la batería, entonces, durante mucho tiempo, no hubo consumo, más que la media hora, o 40 minutos, que me enganchaba, con la radio BLU, recibiendo la radio nacional de España, con Antonio Delgado, me acuerdo, que la había enganchado a él, a las 18 UTC, en tiempo universal, ahora Greenwich, y bueno, ahí la enganché, y era mi contacto con la realidad, que la verdad que creo que, hubiese sido mucho mejor, no tenerlos en contacto, porque era, como decía en España, un marrón, cada vez que enganchaba la noticia, la sección del estado de alarma, no sé qué, porque fue un momento, salí en marzo, con el estado de alarma, navegando, fue la sección del estado de alarma, entonces, bueno, y después ahí se sumó la noticia, enganché la BBC de Londres, entré en el estado de, de London, y los británicos, que tienen otro punto de vista, de mirar las noticias, y de decir, la verdad, es otra cultura, los ingleses, los británicos, comparado con los españoles, los españoles, murieron mil, la pandemia se entiende, no sé qué, bla, 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 tiramos unos datos matemáticos, qué sé yo, el número infectado, el número de esto, del otro, y después decían, bueno, pero ya se está hablando de hablar de la Champions League, y pronto el fútbol, vamos a esperar, y no sé qué, escuchabas, como que de a poco empezaron a ver otra cosa, porque era alarmante las noticias, y se notó, la bajada de caña, creo, en la radio, como diciendo, pará, y no sea tan dramático en la radio, porque se nos van a tirar todos los españoles por la ventana, y empezaron a caminhar con el fútbol, la Champions League, cuando se juega, y por ahí de repente, cuando enganchó la BBC de Londres, eran alarming news from the pandemic, the whole world, y viste, digamos, estábamos viviendo el fin del mundo, y de ahí me enganché con Filadelfia, y Filadelfia también, me hablar, Estados Unidos, cientos, cien miles, y bueno, esas noticias, que eran media hora, porque la propagación es muy buena de noche, me di cuenta yo en ignorancia, con el equipo de LU, de noche se escucha bárbaro, y era como hasta las doce de la noche, digamos, del Universal, a las tres de la mañana, después ya cuando, con la luz diorna, enganchaba menos cosas, casi nada. Así que, estabas más tiempo despierto de noche, que de día, de día, ¿cómo hacías? ¿Cómo era una guardia normal? O sea, ¿cuánto tiempo descansabas? ¿Cómo era tu ritmo de sueño, más o menos? En realidad, yo me manejo sin mantener ningún ritmo, estoy, cuando estoy despierto, hasta que no me puedo dormir, y sigo hasta que me duermo, y me caigo como un tronco. Digamos, no me esfuerzo, en un sistema de guardias, por horas, de dos en dos, o nada de eso. Porque, cuando tenía que estar la caña, agarrado al timón, tenía que estar, y tenía que estar 30 horas, cuando no, la ves como un tronco. Entonces, básicamente voy así, y si veo que viene mal tiempo, ahí sí, me como, me preparo una buena comida, me relajo, me abrigo bien, me seco bien, me cambio las medias, me pongo la, me mantengo bien, en la zona de confort del barco, calentito, aprovechando que todavía no está, temporal, y que tengo que estar ahí, afuera, trabajando, y viendo toda la jarcia, el movimiento constantemente, para que no, no rompa nada. Entonces, bueno, voy así, y... Cuando te tirás a dormir, ¿no tenés miedo, estar tres horas, dormido, y pegártela contra algo? ¿No tenés, no tenés un radar con alarma? ¿Cómo manejás eso? Lo saco de mi cabeza, el problema, porque no podría navegar, no podría. Y voy pensando que me lo voy a pegar contra un container, no podría, en una noche a toda velocidad, barrenando nueve y diez nudos, con el barco en un suelde de cinco metros, si te pones que le podés pegar un container, en una noche cerrada, sin luna, sería una tortura. Una tortura total, no lo podría lograr. Porque, si el peligro está, está. Pero si es inevitable, no hay manera de detectarlo eso, y entonces, es como que, ya estoy jugando. O sea que, más vale, voy descansando, y estando fuerte, lo mejor que puedo, y, si le pego algo, estar listo para la maniobra que venga, después de pegarle algo, pero no puede navegar, pensando así, porque hay que descansar. Porque, esto me pasó en el primer viaje. que venía navegando, era un poco más joven, en el primer cruce atlántico, y claro, empecé, pensaba que era un robot, que no iba a dormir nunca. Nunca quería dormir, porque hoy el barco me va a atropellar, el container que le voy a pegar. Apenas salgo de hidroaltar, un tronco como de cinco metros, grande como mi barco, flotando. O sea que dije, uy, faltan cinco mil millas, ¿qué hago? El tronco no se detecta de noche. O sea que ya fue, es un acto de fe. Tenés que tener eso, no lo podemos controlar. No voy dispuesto a pegarle un container, no sé que no hay manera de saberlo, como no hay manera de saber cuándo te cae un piano en la cabeza. Entonces, lo tuve que sacar, al menos yo pude sacar eso, en mi mente, y voy navegando, no quita que pueda suceder, yo veo muchas cosas navegando, no es de un tacho de 200 metros que habrá tenido un cuarto tanque lleno porque estaba flotando como loco, antes de llegar a las plataformas petroleras de Brasil, a 100 millas, mar adentro, le pasó un tacho flotando, le digo, ¿le llego a pegar a eso en la noche? Me pego un... Me muero de miedo, porque seguro que le meto un tajo al casco, pero vamos. Porque sería un impacto libre. El Pocho también nos pregunta, está obsesionado con el tema de cuando te tirabas a bucear, eso es una cosa bastante extraña, porque la mayoría de los navegantes son de permanecer siempre arriba del barco, nosotros vimos que tenía varios videitos en el agua buceando, ¿eso fue durante los doldrums? ¿Tirabas un cabo de vida? ¿Estabas atado? ¿Cómo lo manejabas eso? Bueno, también, creo que de la misma manera que manejo que no voy pensando en chocarme contra un container. Ya si me meto ahí con un cabo de vida, ¿para qué? Si viene un tiburón, me queda la mitad agarrada al cabo. Así que, ¿para qué? Me tiro sin cabo, porque nada mejor, es más cómodo. Con un cabo de vida te enrollás todo, te enredás, te mueves con un pescado incómodo. En cambio, no, no, no tomé ninguna medida. El barco estaba al garete, sin velas, una calma chicha, y lo único, había unas grizas colgando a la banda en caso de tener que agarrarme. Mi barco tenía la suerte que me pudo trepar en una situación límite. Hablo de una situación límite, de que vea una figura que no me invite a la amistad, digamos, que aparezca ahí un tiburón o algo. Me estrepo, pero vamos, salgo caminando como Jesucristo, me subo al barco y quedo de arriba. Obviamente, es una situación creo que la más estresante que viví, porque lo tuve que hacer cuatro veces, porque lo que me pasó en el primer viaje, después de ver los tiburones en Cabo Verde, y ahí en Cabo Verde me fui a pescar con arpón, me pasó un tiburón bastante cerca y me di cuenta que si uno de esos te quiere comer, te come. No creo que no haya una técnica anti-tiburón. Entonces, digamos, si él decide que te viene a morder, te va a morder. Y bueno, me di cuenta de que están ahí, que es un mundo y ese viaje no me tiré, vamos, ni mamado me tiré al agua a salir de la protección del Swift a limpiar el casco. Y entonces, cuando llegué a Fernando de Noronha, después de 24 días de navegar, la cantidad de percebes que tenía pegadas en el casco no me dejaba enviar por avante y entré trabuchando a Fernando de Noronha para poder cambiar de rumbo. porque obviamente también no tenía diésel, me había quedado sin diésel, colgó al de un tubo, entonces tenía que hacer un loop cada virada porque el barco por avante no caminaba. Bueno, cuando llego tiro el ancla, me tiro al agua en Fernando de Noronha al cobijo del puerto de la cala ahí y mi barco parecía una maceta dada vuelta bajo el agua. Tenía colgada una alfombra pegada. El barco no andaba más. Digamos, tardé 24 días, 4 días más porque no me tiré a limpiarlo. Entonces, en este viaje también ya empecé a ver el pantoque del barco oscurado los terceros pegados y bueno, las calmas eternas y también quizá para poner una cuota de algo que hacer de solucionar un problema me puse el equipo el neoprene los plomos y bueno, entré al agua obviamente de nada de Jacques Cousteau saltando por la banda sino sin hacer nada de ruido deslizándome en el océano en el silencio rasquetear ese casco pero vamos con una presión de qué pasaría en mi espalda. Ahí llegó Pedro le paso la posta de vuelta te cuento Pedro que ya pasamos los doldrums ya nos tiramos al agua ya me contó sobre el piloto de viento me contó sobre el agua nos contó sobre las baterías sobre las charlas de BLU así que te lo dejo y pipón para que le sigas preguntando cosas Gracias Pedro bienvenido otra vez habilitate el audio Pedro tenés el audio bajo el audio Pedro ponete el audio que tenés silenciado ¿Qué tal Pedro? fuerte y claro es más fácil hablar por BLU que por el Zoom este decímelo a mí que me tengo que acostumbrar de golpe llegué no sabían usar el Nokia no lo que pasa es que se me desconectó y después no podía entrar porque tenés muchos seguidores ¿en serio? colapsó el Zoom en el mundo increíble bueno que bueno que fantástico como se cae el Whatsapp bueno por lo que veo ya ya pasaron la la peor etapa que fueron las calmas ahí por suerte yo nunca tuve esa experiencia pero me la imagino y por lo que me has contado así que bueno nada resumiendo un poquito esa etapa ¿qué sentías vos? el hecho de no de saber que no había transporte marítimo no haber tráfico como uno cuando navega aparte de estar pendiente de no chocarse un barco que no te choquen saber que hay un buque cerca quiere decir que hay gente cerca ¿no? pero ¿qué sentiste este viaje este último viaje al no tener ese tipo de compañía que tenemos en el océano? bueno este viaje en un momento particular no había nadie quizá entre Puerto Santo y Cabo Verde habré visto dos buques que encontré que los detecté porque los vi en algún momento hacía como una guardia de plotter digamos ¿verdad? porque el sistema IIS es el ICE el sistema de identificación automático de DHF que seguro varios conocen conectado y conectado mi pantalla plotter te da el triangulito de otra embarcación pero te lo da a 60 120 millas lejísimo entonces me echaba una guardia de eso a ver que había alrededor y bueno por muchos días no vi nada pero alguno que veía lo podía detectar y les preguntaba los llamaba por radio cuando se venían acercando y pude contactarme con tres embarcaciones por DHF que pasaron a unas cuatro millas de Cuba y les preguntaba siempre me contactaba y les preguntaba cómo me veían es un monitor de radar y cuando me decían que me veían muy bien fuerte y claro bueno me daba una tranquilidad porque llevo un defector de radar de chapa que bueno se ve que funcionaba pero obviamente en una parte del cruce esta guardia que hacía con el ICE no veía a nadie no veía a nadie pero con miles de millas y me puse a preocupar porque obviamente mi sistema de de alarma de la de la de la baliza no sé si todos conocen es el sistema satelital de de SAR de Search and Rescue de de Busque y Rescate Internacional que bueno viene el sistema consiste en desviar un buque que está en el área para buscar a la embarcación que se utiliza y se corre pero medio que después de lo que pasó en Cabo Verde con la puerta cerrada y de este barco que también hablé y decirme que puertos cerrados en Europa y de este metro más mi NAPEX que hablaba de puertos cerrados por el COVID-19 me dio la la alarma de Canarias de Madeira de Azores y de Marruecos sabía que estaba en estado de alarma y me di cuenta que había quedado medio solo porque si había menos tráfico de buques desviar un buque en la zona que yo había quedado que fue un gran triángulo la zona del Doldro básicamente que no se conecta con ninguna ruta de Sudáfrica a New York o a Gibraltar o de Buenos Aires a Gibraltar o esto quedás en un área bastante alejada y la baliza esta dura 48 horas ¿verdad? o sea que se apagan 48 horas y chau quedás en la oscuridad total blackout en una zona que puede ser 40 veces más grande que Sahara o sea que bueno creo que a mí me preocupé un poco por darme cuenta de la situación que estaba viviendo ahí de no ver absolutamente ni un avión en toda la travesía solo llegando a Brasil y no llegando ya estando en Brasil pasando se ve vuelos de caotaje pero no vi 10 vuelos así de oceánico no vi ningún y bueno me di cuenta que estaba solo que estaba estaba el mundo confinado yo estaba navegando por lo que tenía sin comunicación con tierra más que una llamada de auxilio o sea que no tenía que suceder la llamada de auxilio ya era un problema y bueno logré lo logré lo importante que era importante llegar pero sí la radio BLU tenía ese problema que me daba las malas noticias Juanma y vos tenías en el momento en los en los doldrums yo me perdí esa parte ahí tan lejos de Costa vos tenías comunicación con el BLU podías escuchar radios en banda corta cómo era tu información en ese momento había enganchado las AM y FM del mundo enganchaz con el BLU entonces cuando a mí me escuchaba un programa enganchaba también los rezos del Islam enganchaba Afganistán enganchaba Francia a veces Londres una radio de Filadelfia de Estados Unidos radio reloj también seguramente vos sabés que la que andaba mucho que tiene mucha fuerza la 11 940 la AM que enganchaba con un cañonazo la radio nacional de España o sea que bueno vos en España yo tengo mucho afecto gente querida en España entonces yo escuchaba esa radio para ver qué pasaba era lo que me como eran justo los estados de alarma la extensión de estado de alarma fue el peor momento llegó a mil viste cuando digo wow entonces creo que eso en la city del Doldrum de haber quedado ahí atrapado sin viento sin combustible y limpiando el casco viste situaciones extremas ahora que veo la foto esa que estoy limpiando el casco no lo puedo creer lo que hacía ahí en una zona de 5000 metros de profundidad limpiando el casco de un barquito el primer viaje hiciste lo mismo ¿no? por lo que recuerdo no, no les contaba que después los tiburones que había visto en Cabo Verde ni loco me tiraba al agua lo limpié en Fernando Noronio cuando llegué y tenía colgado en el peluca y por eso esta vez no lo dejé crecer y me tiré a limpiar perdía muchos días de navegación con el casco luz sucio se extiende la navegación mucho es mucho tiempo un casco sucio estás hablando de días de diferencia de llegar más tarde entonces nada esta vez dije esta vez no esta vez lo limpio otra vez conectado con la experiencia del primer viaje pero bueno como contaba era una situación extrema salir del codijo del barco la zona de confort a salir a la inseguridad total de estar ahí afuera en un lugar donde estás expuesto a todo donde una picadura con una boleta portuguesa te puede arruinar el viaje mal quedar ahí marcado estaba que es un tentáculo y hay un montón entonces bueno situaciones de esas que uno se arriesga y te das cuenta acá de lejos que estás arriesgando mucho no sé si ya lo contaste ya digo me desconecté pero contaste los los recaudos que tomás antes de tirarte al agua sí contaba eso bueno recaudo cero el barco a la capa y yo al agua sin cabo ni nada porque el cabo molesta para nadar está bien y bueno continuo Juanma yo sé que hay mucha gente que está esperando llegar al momento que te vas acercando a la costa brasilera y encontrás esa zona de que no son bajos son montañas dentro de del mar y la ola te cambia y tenés esa experiencia de haber tumbado solo y en esas circunstancias contanos un poquito de eso que todo el mundo está pendiente de escucharlo bueno sí esa parte es la parte que quizá tuve un poco de miedo en la travesía que me di cuenta que que todo podía nada que rompía el mástil y quedaba ahí al garete sin combustible llegar a tierra hubiese sido bueno un mástil de fortuna ¿no? todo lo que se debería hacer en esa situación por suerte se rompió un arraigo nomás que fue fácil de reparar y bueno fue una orzada una orzada con el barco sobrevelado para la situación el viento que arrecia en vez de que baja que también es una cuestión psicológica que nosotros siempre que entramos en un temporal pensás que va a aflojar pero en realidad quizá no afloja se está poniendo peor entonces todo esto me tomó justo ahí arriba de estos bancos que claro después estudiándolo bien son torres submarinas que llegan hasta muy cerca de la superficie y puedo entender el porqué tenía una ola que venía de yo venía surfando una ola y venía una ola al lado del viento y eso me hacía difícil acumular el velero y eso me pasó también saliendo de Gibraltar en el primer viaje era muy cómodo bajar navegando con el velero por la mar cruzada con el viento entonces cuando quedás bien con la vela quedás mal con la mar entonces bueno a un traves casi el esportelar y el barco navegando fuerte lindo tirando bigote ¿verdad? navegando y haciendo millas y creo que también ayudó en un periodo que estuve en las calmas sin poder hacer nada yo venía ya con ganas de llegar venía a toda velocidad venía bien venía disfrutando el de Cuba navegando pero ya vi que que los ovenques de Sotavento en esas pantoqueadas que esa ola que venía de frente te pegaba un pantocazo duro ¿viste? el barco pero yo fue la primera vez que dije no seguro que eso es normal que pase ¿viste? que yo soy muy cuidadoso estoy estoy poniéndole mucho más tiempo a la travesía porque yo siempre que voy a bailar el de Sotavento ya rizo automático entonces claro esto no era por la fuerza del viento sino más bien por esa ola desordenada que logró en una fuerza de racha orzar el barco hasta que yo ahí estaba en la cucheta adentro y en esa semitumbada salgo en esa en esa como una gran orzada ¿no? que pega el barco en ese mareto yo sentí como un golpe raro que me toca el mástil el agua porque fue un movimiento que no había sentido nunca salgo al barco pongo rápidamente a navegar el velero otra vez porque había quedado ahí guardarrapeando ratatatatatata ya sabemos no la gente guardarrapeando lo que es con las doce cotas que se rojan una arriba de la otra y queda todo ahí un despelote que después no se pueden sacar bueno ¿qué hice? yo opté por volver a poner a navegar al barco darle presión otra vez el barco empezó a navegar una vez otra vez con rumbo y velocidad me fui a tomar el rizo todo esto bastante rápido quizá en mi cabeza cansada y sin dormida salí aflojé el carro de la escota de mayor y para cuando llegué al mástil a tomar el rizo se ve que se acocó se hizo una coca y no salió la escota y el barco siguió cargando y se me volvió orzar esta vez conmigo colgado el mástil en la posición de tomar rizo ¿verdad? ahí debajo para tomar el winche y desenganchar la vela cuando la desenganché no bajó quedó tenía presión y los carros que tengo tengo una vela de carros Harken que está buenísima baja siempre con un pan con un piano que bajan todos por peso no tengo los garruchos chiquitos con un carro de Harken que bajan rápido pero en esta situación todavía con presión no bajaron y quedé ahí con el barco cargando otra vez la orzada y se orzó con todo y me pasó otra ola por arriba y ahí escuché ¡tán! y bueno en esta tocada que pegó el barco otra vez conmigo colgado me pasó esta ola que venía desordenada de frente y bueno me mojé todo eso también me tiró la balsa salvavida al agua que venía atada con un zuncho que yo después organizándome por qué pasó el zuncho gastado por Ferronet quizá de matar el óxido de la pasteca eso se desapareció quedó ahí cortado como nada así que aprendí que las balsas salvavidas en un barco chico hay que llevarlas dentro en cubierta porque nunca pasaría nada tan inminente como para estar en cubierta en realidad es un bolso que se puede guardar adentro del barco o sea que estaba dispuesto y bueno esa situación por el mal amarre lo perdí y yo quedé colgado y bueno una situación que me di cuenta que digo uy que cerca que estuve ¿no? y encima el barco averiado la posibilidad de perder el mástil ahí quedé otra vez tan talán talán guardarapiando y al garete en estas olas otra vez lo mismo esta vez bajé la vela mayor dejé un triangulito en el Génova cambié de banda y me fui silbando bajito y surfando a la caña del Timón obviamente hasta que salí de esa noche y apareció el amanecer y ya se calmó esta zona de banco siempre en la zona de los mil de los dos mil a los mil metros a los quinientos y cada vez que uno baja la profundidad la altura de la ola baja porque cuanto más profundo es el mar más altura levantan al menos experiencia no es un mar más sólido en la profundidad entonces bueno yo imagino que en esa zona debajo es el banco Champlain que ante la isla Trinidad y Vitoria es una cordillera submarina que llega imagínense que viene de cuatro mil metros y hay una torre de tres mil ochocientos noventa metros que está ya ahí entonces tendría que ser fantástico de ver si no hubiese agua serían agujas de tres mil ochocientos metros como una otro planeta digamos el camión del Colorado al lado de eso es el otro así que digamos una zona del planeta donde todo es muy grande ¿no? el océano la profundidad la distancia estaba la isla Trinidades y bueno y después de ahí dicho sea empiezan las plataformas petroleras la baja profundidad es la hacer presencia ¿verdad? es así entonces bueno después de esta avería ¿no? y darme cuenta que mi barquito se puede romper quedé digamos ahí ya ¿qué pasó? logré digamos una humildad en la calma total de darme cuenta de que no controlo nada de que ninguno de mis planes de configuraciones de velas y de espina que no espina que tangón no tangón como vos bien dijiste una vez cuando no hay viento no hay viento y se acabó y bueno tuve que esperar logré pasar por eso y la alegría que tenía del viento que volvió y empecé a navegar y sentir la estela del escudo y cómo cortaba el agua y fue fantástico una alegría total yo creía que ya ya había llegado casi a Mar del Plata estaba feliz imaginaba que iba a navegar a esa velocidad a Mar del Plata y que iba a entrar como un tortero por el medio de la Bucano y bueno creo que toda esa adrenalina toda esa alegría de saber que la misión podía ser que era posible que la estaba por cumplir me hizo quizá perder perder mi vamos a decir el respeto y por un momentito perder un poquito la humildad y darme cuenta de que tenía que tomar riso de que no de que no se puede navegar con mucho trapo arriba porque va muy rápido y está muy contento no hay que cuidar la máquina que se rompe y quedaste ahí afuera al garete sin combustible saque de una hoja claro quedaste ahí en una cáscara de alineación ahí no contanos un poquito técnicamente en en qué condiciones naveás en solitario con respecto al timón automático y timón de viento hasta hasta qué hasta qué condición lo podés lo podés usar hay se puede decir un misterio de escribir en un papel en qué condiciones se puede hay veces que hay una corriente rara en el agua no sabes por qué el timón no quiere y eso configurado con algo pero bueno tenemos que darnos cuenta que también en la la calibración del velero con su vela con el propio timón más el timón de viento con su ángulo de veleta hay mucho juego básicamente estás todo el tiempo configurando esto mientras navegas hasta que mágicamente el barco queda ahí y parece que lo timonea el hombre invisible a veces eso dura poco porque las configuraciones de vela y quizás de misma palanca del timón de escuba verdad porque eso digamos de manual dice que se pone el timón a la crujía del barco se lo ata con los guardines el timón de la escuba queda fijo y empieza a trabajar el timón del defector de veleta que lleva en la popa otro timón pero ¿qué pasa? vos lo podés palanquear un poco con el timón de la escuba obviamente vos nunca querés palanquear en tu caso de regata porque perdés perdés velocidad pero en mi caso cuando hablamos de mucha distancia y querés descansar y comer y cocinarse algo o tomar un café y tenés que hacer la carta o tenés que escribir el libro de bitácora o lo que sea palanqueás un poco para acá la vela la levant hay mucho juego hay mucho juego hay juego hasta levantar el amantillo darle curva darle todo lo que sabemos me paso horas calibrando el barco hasta que y hay días que no tenés que hacer nada que levantás ahí y sale y se tira y el barco no vaya solo y usás el timón automático también aparte del de viento el timón automático eléctrico eléctrico lo pongo y lo uso cuando voy al motor o sea que no le usé nada en este viaje a pesar de que una chica que corre la regata el cruce del Atlántico en un 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 eléctrico que tengo yo que es un 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 2000 ella que banca toda la travesía que van a full a toda velocidad el barco a mil y esos un 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 otra noche laburando yo lo pongo cuando cuando tengo combustible a bordo y voy con los sistemas operativos que uso el radar y todo básicamente cuando uso el sistema navegación electrónico lo uso cuando tengo el motor prendido así me le meto un bajón a las baterías de gel que yo siempre trato de mantenerlas en buena carga y nunca meterles un palo de consumo entonces el motor cargando puedo usar bien el flotter del sistema de identificación cuando estoy entrando en un lugar cuando veo que hay mucha luz cuando veo que hay mucha acción cuando no veo cosas las presiento prendo el radar y cosas así pero pero básicamente si navego navego de esa manera el timón de viento es mi mejor amigo ahí afuera y lo cuido es más cuando salí navegando me di cuenta que hay un tornillito flojo de abajo y me tuve que poner el arnés y salir a popa para el barco navegando el timón laburando y yo afuera con una una llave ajustándole las tuercas y el aparato entonces bueno situaciones que suceden para mantener el equipo a punto convengamos también que tu barco está diseñado y configurado para usar un timón de viento la chica esta seguro al barco que le han diseñado le ponen un timón de viento y no no debe funcionar igual claro yo me doy cuenta que los tibones eléctricos por ahí van forzando mucho una encapillada o lo que sea la S la S que hace el barco naturalmente es un lugar que carga racha aumenta la velocidad sale a toda velocidad y después cuando se pincha un poquito vuelve y todo ese juego que lo hacemos naturalmente el timón el timón de viento lo hace muy bien ese juego de no pincharse de llevar al barco al límite de carga está bien que va a la vela hinchadita y lo mantiene mágicamente el timón eléctrico es más recto es más robótico ese va para adelante no fluye mucho claro por eso te decía que el diseño de la configuración del escuba está perfecto para el timón de viento Juanma para para seguir un poco así terminamos el si no nos vamos a quedar en Brasil y la gente se va se va a aburrir contamos un poquito vos si porque la verdad que de la parte técnica de la navegación da para ser un una parte súper interesante pero están todos pendientes de llegar a Mar del Plata por lo que veo entonces vos por lo que contás venías con con mucha información de lo que pasaba en el mundo y cuando llegás a Brasil por lo que sea vos te dan te dan acceso a puerto porque entras como como en la emergencia y ahí te dan el ok para entrar a tierra y vos con toda la información inflada por los medios que te encontraste con Brasil como como fue tu llegada a pisar tierra bueno imaginate con una incertidumbre y bueno un poquito de no llegaba había escuchado en la noticia de BLU que escucharon todos que el presidente Bolsonaro que esto y lo otro que cantidad de infectados que está increíble que sobrepasó a España que no se están tomando medidas yo todo eso lo había escuchado o sea que me hice unos barbijos con un tetrabric que tenía a bordo para el primer impacto aunque después encontré una mascarilla que tenía ahí que había comprado para mirar las tablas y igualmente saliendo a Puerto Santo me había comprado una máscara tipo la 3M con filtro en caso de que todo esto es una locura y bueno bajé con la máscara y bueno ahí pido entrada de emergencia obviamente cuando me preguntan dónde venía y le digo de Puerto Santo la chica que me tocó ahí de la estructura digamos de la Marina de Brasil me dijo ¿cómo? me dice de Puerto Santo me dice ¿cuántos son? me dice ¿en qué barco es? de un barco de 8 metros pero ¿cuántos motores? no, vengo a vela ¿cuántos son? no, vengo a suelo dijo bueno está bien entre digamos preguntó ahí a las autoridades y me dio el ok para entrar la autorización que fue que entrara afuera porque fue todo cerrado yo sabiendo me hice conocer por el HTF como marca los seguimientos o cualquier embarcación que entra con bandera amarilla en mi país entonces bueno entro y también una secuencia entrar ahí porque no tenía las cartas y logro conectar con internet con un avión y me entero que el puerto de Vitoria es una trampa mortal llena de bajos y de recifes y bueno logro detectar y logro pasar ahí por el avión a pura vela porque prendo el motor para entrar al puerto y navegué 300 metros y el barco se me apagó ahí en el medio del puerto así que entré a pura vela al guión de Vitoria a la de la en Ancla y bueno me contacté ahí por el HF encontré la situación después fui a una manera de Brasil confirmó la avería mediante la foto que yo le di del cancamoroto y ellos me dejaron en el estado muy amablemente y bueno ahí empezó otra aventura y pude darme cuenta de lo que había pasado en el nacional de la banda de Italia yo había entrado ahí solitario en el estatal solamente sabiendo yo que había llegado donde estaba y cuando cuando llego ahí al Viet Club me dan una cortesía todo y ahí me entero cuando me contacto con mi familia de de la aventura periodística que había que estaba viviendo en fin navegaba todo Mar del Plata en ese momento no todo pero muchos marplatenses por la nota de la capital Marcelo Pacetti que escribió que mi hermano con la última foto yo zarpando por todo tanto la cubierta de la escúa fue una nota periodística y bueno me di cuenta de que venían muchos enviaron todos los mensajes de años todo lo que había generado la nota así que ahí empezó ahí empezó a claro enterarse primero el país y después el mundo todo lo que venías haciendo Juanma y antes que nos cuentes toda la parte mediática vos ahí reparás el barco te reparás un poco vos también haces comida combustible tomás tu cerveza y los que teníamos te veníamos siguiendo y apoyando ahí vimos que saliste con una condición al borde extrema si bien era viento portante pero como lo viviste como decidiste salir con esas condiciones porque bueno me daban muchas condiciones portantes y bueno está viento en contra se pone la capa de capea la tormenta pasa por arriba y después seguí navegando básicamente esa era la efectiva y digamos decidí navegar después del pilot ya tenía corrientes a favor lo bueno de esa zona de Brasil con un travitoria que venía con un chorro de corrientes a favor más la fuerza del nordeste del alicio elementos predominantes del este y del nordeste todo portante al que un chubasco que viene del sur que se pega un encontronazo ahí pero bueno ahí se va hay que bajar la vela no duran bueno si duran ahí abajo de río janeiro puede durar 3 o 4 días un frente que no para de ceclar y bueno pero ahí en Vitoria ya estaba como decís me arreglé comí frutas comí verduras me di cuenta que lo del virus no era tan letal como escuchaban en las noticias del mundo que la gente ahí llevaba una vida más normal todos con barbijo todos con distancia fue donde me di cuenta por la pregunta que me ha dicho el virus no estoy en Brasil normal nada más que todos con barbijo y y bueno obviamente en esta parte de Brasil haber reparado el barco fue buenísimo estaría todo muy bien estaría todo muy fácil encontré todas las piezas y todo se reparó y y bueno también gracias volví a una nota periodística ahí se puso en contacto con Ivo Alán la Asociación de Argentinos Navegantes de Argentina que bueno desde ahí en más hicieron fueron de mucha ayuda allá mismo en Brasil y en todo tenían un delegado casi en cada puerto que yo podría haber recalado y me ayudaron mucho y bueno ya en la Escuba no navegaba solo navegaba navegaba en conserva con un montón de nautas argentinos que me pasaban reportes y de meteorología igual también lo quiero saludar a Ramiro que está por acá Ramiro Acevedo Ramos que ahí igual que todos los titanes como vos todos los chicos del grupo me ayudaban con la meteorología Ramiro sobre todo que está en Maine me pasó muchos datos meteorológicos discutimos muchas travesías y decisiones de zarpar con el tiempo que ya una vez que estaba en Brasil los tiempos cambiaron de navegación y no era un pilón a mar de plata sino era esquivando los frentes fríos entonces bueno más o menos por ahí la Escuba quedó listo a zarpar y esta vez con una logística de tierra gracias a las comunicaciones que tenemos iba iba por ahí yo perdón de que me marie Pedro vos me has preguntado no no un poco quería llegar a eso Juanma de cómo decidís un poco para contar a la gente de cómo cómo sigue tu viaje después de Brasil y ya que habíamos llegado hasta ahí y tu último tirón de Brasil a Mar del Plata todos sabíamos que ahí tenías un frente muy fuerte pero bueno lo acabas de contar Ramiro te dio una gran mano con la parte meteorológica y después no estuviste en vilo hasta que te pudiste comunicar si fue en La Paloma no me acuerdo bien dónde y ahí nos quedamos todos tranquilos y fue bastante cómico y por otro lado nos estuviste bastante nerviosos a todos los del grupo y casualmente nosotros habíamos puesto un día un ultimátum antes de empezar a no una alarma sino empezar a preocuparnos básicamente entonces todos calculamos las millas y a la velocidad que ibas navegando y bueno tiene que llegar mañana ha sido así mañana ha sido así y nada pero bueno lo acabas de contar así que el apoyo tuyo en tierra y de ahí de La Paloma para abajo este último viaje no tuviste problemas porque recuerdo el primer viaje que siempre contabas que una de las peores etapas fue a la altura de San Brombón una cosa así fue bueno bueno si en esa se me metió un pampero ahí claro no es que sudoeste fuertísimo y no me quedó otra que bajar el paño como decía Sosot Locum que sirve la jarta así que bueno adopté esa técnica con Swift quedó la jarta silbando me acuerdo que en ese viaje en particular se me ocurre llamar al GHF llamar a algún paisano pesquero me atendía me acuerdo de San Rafaela pesquero cajonero de Mar del Plata y porque yo le había dicho a papá que iba a tardar unos 12 días más o menos de que había zarpado la isla de Isla Abela de Saolví de Marañón y ya iba el día ya iba el día 12 y andaba por ahí por Santa Santuromón entonces digo les voy a avisar si agarro el GHF por el 16 si algún paisano por ahí en Mar del Plata que me escucha un pensador estoy acá en un velero y me atiende de San Rafaela le digo si si les podés contar en el fenóptico Mar del Plata o la textura que comuniquen a mi padre que vengo bien que estoy acá estoy cambiando el temporal que ya voy a llegar no sé cómo llega llega mañana llegó el mensaje entonces en Mar del Plata me estuvieron esperando como durante cuatro días o papá que fue el primer día no aparecí no aparecí porque me está capeando ese temporalazo ahí afuera en San Brombón pero bueno aflojó el viento hice las velas y entré navegando lindo con el suiz Mar del Plata y esta vez también fue muy intenso pero con viento en popa muy intenso mucho viento tanto viento que ya el pequeño triangulito que dejaba del Génova enrollado vibraba vibraba pero vibraba tanto que 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 tenía que tuve que jugar mucho con el timón y yo ahí surfármelo todo desde diez horas con mucha intensidad porque había que tuve que surfiar y tuve que manejar el barco bien para que no bajarse venía había mucho viento muy intenso y bueno y surgiendo horas buenas también el barco me dio unas barrenadas del límite de GPS de diez minutos de un barquito de 8 o 880 venía bien el escuba venía navegando lindo y y bueno como siempre me recibió con neblina Mar del Plata tiene carácter pero si si ahí vimos vimos las imágenes un escenario único el Cristo y la neblina y la rompiente de la sur es algo único en el mundo Juanma y si bien estabas ya con gente contactándote para hacerte notas sabiendo la trascendencia había tomado todo te imaginabas que iba a ser tan así tan fuerte el impacto mediático no la verdad jamás hubiese imaginado que una aventura mía iba a tener una reproducción de esta manera la aventura que tomó pero bueno creo que yo lo tomo muy bien ¿no? porque la decisión que tomé en ese momento quizás solo y me lo he acotejado mucho la aceptación de la gente demuestra que era una decisión correcta estaba bien lo había decidido bien quedan ahí solo en Puerto Santos y bueno pero ya te digo que creo que esta aventura la terminé por la la gran fuerza el coraje la garantía me dieron todos de todos cuando leí las noticias ahí la nota de Marcelo Pacetti este periodista de la capital de Mar del Plata que escribió una nota con la foto que le llevó mi hermano y le pregunté un poco y por qué yo había perdido este viaje todos los mensajes de apoyo de dale titán genio qué bueno por tu viejo esto y otro la verdad que nada me levantaron yo cuando había entrado en Victoria después de ese golpe que me había dado en la mar ahí en una noche oscura solo pensé que estaba haciendo todo mal digo qué hago acá no arreglando la vida he entendido en ese momento no se cuestiona pero bueno después con el barco ya cuando logro llegar a tierra logro reparar el barco logro ver todos los que no venía solo que había un montón de gente que estaba conociendo a mí y me daban fuerza y me pude contactar con todos ustedes con mis amigos mi misma familia me hizo me hizo refuerte porque podría haber dejado el barco en Victoria y pegado la vuelta en avión o pensé en algunos cosas que nunca me planté en la vida subí un avión obviamente subí un avión en un taxi un colectivo en un instituto de la pandemia y justamente tomé la decisión de navegar para evitar ese instituto es una idea práctica más que una idea complicada más complicada lo veo subí un avión y entonces bueno ya te digo creo que me hicieron llegar todos los aplatenses y todos los argentinos que escribieron esa nota dale loco te bancamos la verdad que levantaron el ánimo echaron el pecho y entré en la última etapa la más dura del viaje que era transformar transformar una planta aprendíamos a navegar con el óptimo y bajábamos congelados y éramos chiquitos no podíamos hablar del frío y bueno la verdad que sí lo logré por el apoyo creo que de los humanos qué bueno Juanma qué bueno más que nada la pregunta era era que si o sea cómo lo llevás el tema de de los medios porque si bien yo me acuerdo ni bien zarpaste de Portugal antes de tomar la decisión de salgo no salgo cuando dijiste bueno salgo yo me comuniqué con con todos los chicos de Mara Plata y en un momento les mando un mensaje bueno espero que tenga el recibimiento que se merece porque la verdad que para mí personalmente es algo que no me lo olvido más el primer año que fuiste el primer viaje que hiciste se enteró muy poca gente te recibió solo la familia prácticamente te echaron injustamente y yo siempre le dije a todo el mundo esto tenía que haber llegado a los colegios o sea los niños de la ciudad se tenían que haber enterado de la proeza que has hecho y bueno nadie se entera y todos todo lo contrario de hecho te tuviste eso eso igual era otra tapa mía nadie se enteró porque nadie se tenía que enterar yo vine igual que esta vez yo cuando tampoco no venía buscando un reconocimiento una copa por eso me gusta mucho lo que está pasando me doy cuenta de que que nada que la gente aprecia quizá los actos de de estos de arrojo ¿no? de 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 podemos decir de autodeterminación y de de creer en vos mismo de quién fuiste de por qué yo estaba en un guerrero en Puerto Santo y bueno creo que también uno tiene que creer en el uno ¿no? cuando decide lo que hizo el pasado es lo que nos hace este presente lo que también determina el futuro por eso las historias yo estoy muy contento como a todos porque en el momento que vine en ese momento a pesar de que de que no se habló del tema por una decisión personal de no ir tampoco a contarlo quizá a leer la capital porque yo quería ver a papá y también a mi familia y vine a compartir y y bueno y esta vez tomó la decisión que tomó porque en un momento como el que estamos viviendo ¿no? que es una pandemia mundial que nos aportó las libertades tomó otras dimensiones increíblemente así que no muy feliz yo muy feliz de hacer una nota positiva de hacer un granito de arena a la a la segunda oportunidad de que no nos tomamos la la cabeza a todos con una pandemia que que es que es un bajón y y que estamos pasando por esa situación sea una parte positiva una noticia positiva espero que perdure en el tiempo la noticia positiva eh me doy cuenta que somos todos iguales hablando los alemanes los franceses los ingleses los norteamericanos los musulmanes los chinos los japoneses porque en todos esta noticia el tipo que se fue en un venero a reencontrarse con la familia con los viejos eh todos la asimilaron bien la contaron bien así que yo estoy muy feliz muy feliz les agradezco a todos eh de formar parte de esto ya eh de de esta aventura yo no vivo ni solo ya desde el día que todos se involucraron en un enorme mensaje de ánimo para fortalecerme sin conocerme de nada de verdad me parece fantástico me encanta ojalá que la humanidad sea así nos apoyemos mutuamente en todo que haya consenso que haya por eso creo que cuando las cosas son con un acto siguiendo al corazón con buena onda con fe no podrían salir mal verdad está todo se está abriendo tenemos un mundo fantástico la gente observa eh un montón la gente quiere todos queremos buena onda cosas buenas cosas positivas hay un montón de cosas buenas positivas que pasan todos los días ya estamos muy focalizados en las cosas negativas espero que espero que lo que pasó conmigo marque marque eso que todos que todos cuando nos determinamos algo perseveramos y confiamos en nosotros y quienes somos que hicimos tenemos confianza en nuestro aprendizaje y creemos nosotros que se pueden lograr cosas buenas ahora por ejemplo yo estoy viendo esta pandemia que es nuevo para mí obviamente no es nuevo para mí viene confinado 51 días en absoluta incomunicación total y fue muy loco llegar y notar que tanta gente había un momento de su vida para pensar en mí y para darme ánimo es muy fuerte es muy fuerte lo que pasa y nada me gusta me gusta este mundo así me gusta ver este lado positivo de la comunicación de este Zoom que tenemos hoy en día que vos Pedro estás allá en Mallorca yo estoy acá en Mar del Plata y hay un montón de amigos más que están acá el gnóstico Mar del Plata espero que todos con buena onda que les interesa nada es fantástico es fantástico es espectacular Juanma espectacular y perdón que te corte un poco para que no sea tan largo porque si no se nos va a ir la gente bueno ante todo te vuelvo a felicitar un poco como empezó el Zoom reconociendo a los navegantes marplatenses que dio el náutico Mar del Plata que en su momento no tuvieron tanta repercusión porque no no fueron reatistas no fueron campeones de nada pero tanto como Juanma hay mucha gente navegando que salió del club y Juanma es la bandera de todos ellos y eso es el ejemplo también para los niños que estamos en estas eras de consolas y playstation que también hay otra cosa y se puede aprender a navegar y no precisamente competir y disfrutar de la naturaleza y el mar que es importantísimo y para seguir un poquito Juanma contanos cuál es tu proyecto escuché por ahí que hay una idea ir para el Pacífico contanos un poquito esa historia como toda la vida uno no deja de navegar con la cabeza y yo ahora que tengo velero a veces los planes concretan esto que uno va pensando siempre y bueno como vos decís y como lo han mencionado algunas veces tengo muchas ganas de ir al Pacífico siempre las que he tenido he navegado en el Pacífico una vez nací la Hawái y fuimos navegando de Oahu a Kauai y después no es el Pacífico pero digamos el mar de la China Sur y Indonesia y Maraca Strait de Singapur y el Golfo de Bengala también lo navegué en un barco Arpamo de Bali en Singapur en Singapur y es una zona fantástica creo para navegar entonces inevitablemente para llegar a esos lugares voy a tener que navegar por el Pacífico la provincia francesa como tanto grande navegante nos han contado y nos han mostrado ese mundo Arpamo que dije y muchos navegantes que han recalado por ahí me encantaría me encantaría llegar algún día con el Escuba y navegar por esos lugares por eso la entrada al Pacífico todavía la estoy disirviendo si va a ser por el sur de Argentina por los canales solamente no voy a esperar el Cabo de Hornos en contra el loco haría eso pero o la otra sería por Panamá para poder combinar el viaje con un poco más de ser un buen clima pasar por el Caribe que también estuve por ahí y entrar por Panamá y bueno entrar al Pacífico pero esas esas son las futuras las futuras tenemos la dura travesía del Escuba por el cual ya estoy en modo ahora estoy disfrutando la verdad te puedo decir disfrutando que estamos en una pandemia gran cuarentena social distanciamiento con un barbijo con un montón de normas y reglas nuevas para todos nosotros nos hace la vida bastante diferente todavía yo estoy acá en casa y conmigo con mi familia no me sampel asado ese que todos queremos este día buenísimo en el gimnáutico en Guarniclata y vernos todos como después toda la vida compartir un momento del club esperemos que suceda muchas ganas pero bueno por ahora viviendo esta realidad nueva y con muchas ganas que cuando se abran los puertos y todo el Escuba navegue y como siempre que navegue con rumbo de velocidad a distancia con un rumbo definido con buena velocidad grande Juanma y espero que estos próximos viajes que seguro van a surgir pronto tengas comunicación a bordo y te podamos ir siguiendo y y viendo tus y escuchando tus experiencias sí por suerte ya me contactaron de una compañía de la TAM POT así que estamos en tratativa de que me dé un equipo satelital POT que parece que está buenísimo o sea que no va a pasar lo que pasó en esta oportunidad de no tener contacto conmigo en 51 días para poder mandar al menos un mensajito SMS por día con latitud y longitud o sea que buenísimo el Escuba está viviendo otra etapa también y bueno espero también ahora que tenemos todas estas tecnologías con el Cronautico Mar del Plata que es donde aprendí poder siempre estar en contacto con ustedes contándoles las aventuras de Escuba y bueno por dónde voy a andar andando y donde siempre para mí es un honor y un placer compartir con todos ustedes mis cingladuras no sé está fantástico estoy muy contento de poder compartir con el Cronautico donde aprendí todos los que quieran la aventura de la Escuba claro que sí claro que sí tuviste siempre un grupo de amigos que que te fueron siguiendo y apoyando y ahora tenés miles de seguidores así que te debes a tu público bueno nada ahí vi vi que fueron llegando un montón de preguntas no sé si Vito quiere leer alguna y hacer participar a la gente sí claro ahí se me cortó el ámbito está sin micrófono no te escuchamos Vito ¿vos lo escuchás Juanma Vito? perdón perdón pasaron dos horas y la charla estuvo muy muy buena pero es el momento de ir cerrándola y creo que Eduardo Ramírez el presidente del club quería quería saludarlo a Juan Manuel y hacer unas palabras finales y agradecerles nuevamente a vos Pedro ya es medio tarde en Europa y a Juanma por la proeza la verdad que estuvo re interesante la charla Eduardo bueno ¿cómo estás? hola Juanma ¿cómo estás? hola Eduardo Pedro Vito bueno y a todos los que están participando quería en nombre del club náutico agradecerte la estoy siguiendo acá desde mi casa lo más interesante y bueno pedir disculpas porque bueno hubo una una cuestión con Zoom una descoordinación en la contratación y bueno se limitó a 100 pero todo esto es nuevo ¿no? para todos esta nueva cuestión de charlas virtuales y demás y pensábamos que la cuenta estaba habilitada pero lo importante fue contar con tu testimonio con todas tus vivencias que bueno yo no las había escuchado así con tanto detalle así que bueno agradecerte por prestarte a esto y bueno sos una inspiración para un montón de gente lo que está a la vista y bueno y a seguir adelante con más viajes y siempre comunicados ¿no? que bueno sí muchas gracias Eduardo yo muy agradecido de bueno el club náutico Mar del Plata que está ahí dando me esté dando cobijo el kilobarquito está ahí bien seguro y nada a mí me hace muy feliz muy feliz yo le contaba a los chicos al grupo de titanes el otro día que es increíble cada vez que entro al náutico vivimos tanto tiempo ahí de chiquitos cuando uno empieza a vivir la vida empieza a conocerse a uno a los demás y como es y todo que me parece que no no me fui nunca tantos años ¿no? de la infancia vividos en ese club y bueno es como que cambia pero no cambia siempre está lo mismo ¿no? por más que donde está la cancha de hockey y ahora hay un parque y todos esos cambios que quedaron re bien ¿no? que van sucediendo en el club para mí es como que no me hace un lugar fantástico ¿no? yo sé de la época de que la pileta no tenía techo ahora después y no es y todo es muy lindo para mí es muy lindo para mí muy agradecido es muy lindo por reencontrarme con todos los compañeros de esa época del 83 que hace un tiempito ya la verdad y siempre es muy feliz ¿no? porque yo vine también yo vine a ser un campeón ahí ¿no? en la época en la época que recateábamos Lesslie Jenkins que fue campeón y estaba en el grupo navegando conmigo y bueno ¿no? el barco el club náutico ha creado un buen navegante buenos y perseverantes ¿no? yo siempre digo lo que decimos con Pedro el navegante y el club náutico en Arriba y Plata con ese frío que hacía en el gas en cualquier lado después cuando fui a Mahón y veía lo que era la oscurita de Octivis en Mahón agua transparente de Menorca mediterráneo calorcito aunque el invierno es un fresquito pero bueno todo transparente todo lindo nosotros nosotros nos pegábamos y nos pegábamos y nos apareció un lago marino de 5 metros al lado del bote bastante el asunto de los lobos y todo eso bueno era muy agradecido del gnáutico para siempre espero que me dejen llevar el gallerete la próxima la vecía yo lo voy a llevar con mucho honor dale buenísimo bueno un saludo para todos los dejo gracias Eduardo gracias bueno gracias muchachos buenísima la charla un abrazo grande Pedro muchísimas gracias y Juanma gracias Vito gracias a todos estamos en contacto con las rutas del pacífico dale que bueno ojalá ojalá que siga así gracias Vito que buena onda chicos gracias a todos chao